Los próximos participantes interpretarán la canción Quédate de Sam Smith. Ellos son Alan Mateos. Quiero ser famoso, quiero cantar en frente de la gente. Christopher Vélez. La banda va a ser mi American ring. Zabdiel de Jesús. El parte de la banda para mí significa mi sueño. Joshua Grove. Quiero descubrir cosas nuevas con la música. Y Johandri Cabrera. Desde chiquitico me ha encantado la música. En este grupo parece haber muy buena química. ¡La banda! Los ensayos terminaron. Llegó el momento de la verdad. Tienen que cantar para convencer a las fans y a los jueces que merecen estar en la banda. Detrás del escenario esperan ansiosos el anuncio de su presentación. La siguiente banda está integrada por... Alan Mateos. Christopher Vélez. Zabdiel de Jesús. Joshua Kroc. Y Johandri Cabrera. Ellos nos cantan Stay With Me. ¡Quédate! Una simple aventura no fue mi intención. Pero igual necesito sentir amor. Es cierto, prefiero decírtelo. No te vayas aún, no me digas que no. Por eso quédate. Ven y abrázame. Y aunque esto no es amor, lo sé. Cariño, quédate. Sé que estoy algo emocional. Y está claro que no, que esto no es real. No es mi intención en perder el control. Pero si estás a mi lado, no siento dolor. Por eso quédate. Ven y abrázame. Y aunque esto no es amor, lo sé. Cariño, quédate. Cariño, quédate. Por eso quédate. Ven y abrázame. Y aunque esto no es amor, lo sé. Cariño, quédate. Y aunque esto no es amor, lo sé. Cariño, quédate. Cariño, quédate. Cariño, quédate. Es que la emoción de estar aquí en el escenario y de poder hacer lo que me guste y lo que siempre estoy haciendo solo en mi cuarto, tener un grupo y compartirlo y que la gente lo disfrute conmigo, lo encuentro tan genuino. Y nada, me da emoción. Alan es el que mejor canta de hoy. Este también canta muy bien. Mi favorito vendría a ser Alan y Zabdiel. Yo los voy a pasar casi todos aquí. Super group.